Rosario Central, tras los papelitos y la numerosa concurrencia que se ha dado cita en el gigante de Rollito para ver en esta primera fecha del clausura al equipo de Don Ángel Tulio Sof. Aquí aparece Arsenal. Cuando todos nos fijábamos en Central, el conjunto de Burruchaga ya está en el campo para jugar la Central. Central, córner desde la derecha. Ahí gole Deidma a buscarla, se mete Villa. Allí va el centro abierto para Villa. ¡La palomita! ¡Ay, cerquita esa palota por el palo izquierdo! Estaba el gol de Villa y va a ser un golazo, Fernando. Le ganó muy bien al defensor y metió un cabezazo que se fue a milímetros del palo izquierdo. Se acaba Ríos, tirando la gambeta larga, bajó a buscarla Dennis. Allí Germán que la perdía. Recupera otra vez la pelota central. Enzina que la pone para Alemano. Alemano que pone el freno. Alemano que gira. Le tiró un bombazo. Atrás para Díaz. Tocando otra vez. Central, el centro para Villa. Golpe de cabeza para sacarla de Castelloni. El rebote que le queda a Leidisma. A Basalla, central. Buena pelota para arriba. ¡Rola! ¡Limia! ¡Ah! Sejando la pelota al córner. Se acaba de salvar Arsenal. Aplauden con mucho entusiasmo los hinchas de Central que están jugando un muy buen partido. Los últimos minutos de Central son de muy buen nivel. Participación activa de todos los jugadores desde el medio hacia adelante. Inclusive los laterales. Una estupenda llegada de Rivarola. Buena tapada de Limia. Leidisma. Encina. Ataque a Central. Encina la de Bonal. Miro el arco. Tiene una gana. El arco va. ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Remate! ¡Violento! ¡Oh! Sacando y luciéndose una vez más Limia. Central ya está para ir ganando. A Leid de la ventaja otorgada por el árbitro. Allí de quedó el balón a Díaz. Díaz que toca para Ferrari. Será buena esta para Central. Es la última. Viene en mano. Le ha cobrado mano. Sí, señora Víctor López. Tiro libre para Rosario. Central en los últimos instantes del primer tiempo. Amaricia para Víctor López. Otro que se pierde el partido contra Huracán. Está Rivarola para darle. También Andrés Díaz. Ha subido Villa. Cuidado con la aparición de Raldes. Cuidado con el boliviano que va a buscar por arriba. La orden de Sequeira. A ver, ahí va a ir. Rivarola al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Central! A los 47 minutos y medio. El Perú de Rivarola pulmina la valla de línea. Gana Central. Central 1, Arsenal 0. Medimos distancia y velocidad del remate de Rivarola en el golazo de tiro libre de Rosario Central. Estamos manejando una información que no es para nada buena. Habría un hincha de Central muerto. Dicen que a través del Club Regatas los hinchas quieren, algunos, pasar sin pagar. Que se cuelan a través de una cancha de tenis. Bueno, uno habría caído al vacío y habría fallecido. El pase llega para Calderón. Se acomoda Calderón para volver. Atrás para Espino a la carrera. En salla centro. Muy largo González que va a buscarla. Central es ciertamente un equipo temible cuando adelanta alguno de los dos laterales y combina colectivamente. Vamos a ver la llegada anterior de Arsenal. A ver qué pasa. Eso era penal, ¿eh? Eso era penal. Bueno, ¿hubo alguna novedad sobre los hinchas? Nos dicen que uno falleció, que está confirmado. Están averiguando si hubo alguno más que lamentablemente haya sufrido algún inconveniente. Calderón la bajó y se mete en el área. Va a probar el remate. Había bandera en alto, ¿eh? Había bandera en alto. Qué cerca se había ido el remate de Calderón. Los que se están regalando, en el medio. Estamos en la posición. Aquí va a buscar Calderón. Gira. Saca el remate. No, no había pasado nada. Bueno, pero va a ser la semana que viene el cláseco, un remate central. Ataca Vitti. Allí se la lleva Vitti. Va cerrando ese último, metió la pelota hacia dentro para Papa, domina, Papa, la mete buena. A ver, no tiene Vía, no tiene Vía, tiró Vía. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de central a los 36 minutos del segundo tiempo, bonita jugada. Definición de Vía, si gana central, que manda por dos. Central dos, al final cero. Recibe la pelota Leonel Ríos buscando el centro para Manara, la baja más. Llegará Peter, remate abajo. A buscarlo otra vez en el remote. Llega Manara, libre por la derecha. Tirará para Ríos, le pegó Ríos. ¡Cabeza su gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal Castelllione! A los 41 minutos y medio, el defensor goleador de Arsenal descuenta. Rosario central dos, Arsenal uno. En cara a Manara. Se viene Arsenal por las últimas. Toco para el Totti Ríos, el Totti que amaga. Va a ver al arco, probó al arco. ¡Gol! ¡Gol de interrima! Ahí saque de meta para central. No tenía muchas alternativas en Ríos, por eso la decisión de sacar el remate al arco no fue incorrecta. Había marcado bien en esta acción central. Había quedado lejos de la jugada Calderón. Y optó por el remate. Se fue cerca el disparo de Ríos. Ha ganado Rosario central dos, Arsenal uno. La figura Emiliano Papa. En su cabeza ya está Newell's, ya está el clásico. Y ya comenzamos. Hoy voy a estar tranquilo. La semana que viene no vamos a preocupar. Creo que no fue justa la victoria central. Yo contento quizás por la actuación. Me falta un poco más de ritmo, pero a medida que vaya a jugar al partido lo voy a agarrar, ¿no? Borborati, ¿qué pasó antes del partido? Antes del partido, bueno, tomé conocimiento de que un simpatizante del club Rosario central, el cual es menor de edad, por lo que vamos a reservar sus datos de identidad, aparentemente trepó desde Cordiviola hacia los tejidos de regatas, que es el clulindante, ha perdido pie, cayó al piso y, bueno, lamentablemente falleció en el quirófano, ¿no? ¿Hay alguna otra persona afectada al hecho? Otro menor más, en una circunstancia similar. ¿Está grave? Está grave. Ataca Vitti. Así se la lleva Vitti. Va cerrando, se ve un timetión, la pelota hacia adentro, para Papa, domina Papa, la meta, a ver, no tiene vía, no tiene vía, tiró, diga, ¡gol! ¡Gol! A Rosario central, la salida del equipo de Canalla y la explosión del estadio, después Arsenal y el estreno de su nueva camiseta y el debut del Toti Ríos, 50 hinchas que viajaron del viaducto, el saludo de Jorge Burruchaga y Don Ángel Tulio Sof. En el comienzo del partido llega este centro, el cabezazo de Ronald Raldes y la pelota que se va afuera, llega otra vez central por arriba, ahora el que gana es Villa y se volvía a salvar a Arsenal, así lo vivía el ayudante de campo de Sof, Ariel Cufaro Russo, otra del equipo Canalla, Ledesma, hace la pausa, lo ve llegar a Pirulo Rivarola, el zurdazo y Limia que la saca al córner. En esos primeros 20 minutos el equipo Canalla, a partir de la presión de los volantes y del juego por los costados de Encina y de Emiliano Papa, ahogó al equipo de Jorge Burruchaga. Gran reacción de Limia para desviar ese remate del zapito Encina. Esta es la única llegada de Arsenal en la primera parte, el centro de Calderón y el cabezazo de Denis que se va por arriba. Sobre el final del partido va a llegar esta jugada, Lúñez que se escapa por la izquierda, lo marca Encina, pedía falta el lateral paraguayo, seguía Encina con la pelota, después la va a tomar Andrés Díaz. La va a tocar hacia el costado para Paulo Ferrari. El centro, la pelota queda en la mano de Víctor López, Oscar Sequeira que cobra tiro libre y va a llegar la protesta del defensor de Arsenal que se va a ganar la amarilla. El gesto claro de Sequeira, mano, y llega el tiro libre a los 47 de la primera parte. Pirulo Rivarola, golazo. Sin reacción se queda Limia, el 1 a 0 para el equipo Canalla y así lo vivía Jufaro Russo y toda la gente de Central. El festejo loco, Central ganaba 1 a 0 sobre el cierre de la primera parte. El abrazo con Don Ángel Tulio Soff y lo vemos otra vez en la retiración. Bombazo de Rivarola para que el Canalla se pusiera en ventaja. Sobre el cierre de la primera parte, Víctor López le seguía protestando a Sequeira sobre esa supuesta mano. En el inicio de la segunda parte, Calderón, que la pelea entre dos, le da de zurda y la bola que lleva afuera. Y para demostrar quién manda en el equipo Canalla, Don Ángel Tulio Soff que le dice a Cufaro Russo ponerlo a Viti y sacalo a Alemano. Y el exjugador de Central, que lo llama al delantero, y este iba a ingresar por Alemano. Igual iba a llegar Arsenal con este remate de Manara que ingresó por Girsik. Y la pelota que se va bien alta. Burruchaga le decía, dale que los tenemos. Pero va a llegar esta jugada de los 36 de la segunda parte. Viti, que ya estaba en el campo. Emiliano Papa, Viti otra vez para Papa. La pausa, Andrés Díaz, que se desprende, llega, define. Y Central pasaba a ganar 2 a 0 cuando a Arsenal se le venía. El abrazo de Don Ángel Tulio Soff, el festejo de los pibes canallas. Y después Andrés Díaz que le hace un ole al viejo Soff. Igual el técnico de Central lo aplaude. Y en la retiración vemos la definición de derecha ante la salida de Limia. En los últimos 5 minutos, Central se dedicó a cuidar la ventaja. Va a llegar este remate de Manara y la salvada en la línea. Y sobre el cierre, el equipo de Jorge Burruchaga va a conseguir el descuento. El centro, la habilitación para Casteglione. Casteglione, el partido terminó 2 a 1. Y los hinchas de Central se acordaron de su clásico rival. ¿Por qué crees que perdieron hoy? Porque en un momento dado donde el partido estaba para irse con el 0 a 0, fuimos muy ingenuos en una jugada de pelota parada. Creo que fue injusto hasta ese momento. Y en el segundo, cuando nuevamente empezamos a jugar mejor que Central, encontramos el segundo gol que creo que fue definitivo. Una pregunta, decime más o menos, si sabés, el promedio de edad de este equipo de Central. No, el promedio, bien, bien, no sé. Más o menos. Pero imagínate, yo soy el más grande con 25, así que... Mamá. Sacamos menos, debe ser 22. Ahora sí, señores. Está Quilmes, el Rosario. Está Quilmes, el equipo de Alfaro en la cancha. Libarola que no puede. Gana bien Torres, traba bien Torres. ¿Qué quiere? Torres, se anima a Torres. Pegale Torres de una vez, le pega a Torres. Fácil, mano, hubo mano, hubo mano, hubo mano. Bueno, pero el árbitro tiene que jugarse de intención en esa mano. Se demoró una etérmica a Diego Torres. A ver, vamos a compartir esta jugada. Diego Torres le pega tarde a la pelota. Está efectivamente en el brazo de Fácil, pero aquí lo que debe privar es la intención. Elizondo creyó que no lo hizo desprofeso Fácil, por eso siguió en posición de centrar la pelota. Visti por adentro, se acomoda también Villa, va Papa también, la quiere Zapito Encina, centro de Ferrari, va Villa, insiste Villa. Eso no fue falta. Tiene Papa. Borsani con la pelota, Encina que la quiere, la tiene el Zapito. Acompaña también Ferrari, toca cortito, otra vez Encina, mirá la que le salió Encina. ¡Gol! El D central a los 34 minutos Llegó nomás el Zapito Encina Pone 1 a 0 central sobre Quilmes en Rosario Una de las cosas que le estaba faltando al equipo local Era el cambio de ritmo en ataque La aparición por sorpresa de aquellos que van por afuera Y que pueden romper una estructura tan sólida Como la que muestra Quilmes cada vez que es atacado Arano otra vez Lo va a encarar Encina Quiere ganar la posición de la pelota Encina Encina La hizo muy bien Chiche Qué bien que salió Arano Arano para Velázquez Otra vez para Arano Este es Sojeda No hubo falta Dice Lizondo Aquí está Arano De la izquierda al centro Lo buscó el colombiano Lo asiste de un toque Iván Velázquez Y después Le cometen infracción dentro del área entre Papa y Raldes Era penal para Quilmes Lizondo no lo cobra Engancha Torres La hizo bien Lo deja en el camino Borzán Y no puede Papa Se recupera ahora Central con Ferran y en el fondo Torres que apunta ¡Torres! ¡Palo! Se venía Velázquez Un zapatazo que sacó Torre Godoy Claro Tenía la libertad Se sedujo por ese espacio Torres Un remate fortísimo Lo salvó el poste a Central Libarola Vitamina Sánchez Vino Osorio Se lo perdió Quilmes Se lo comió Quilmes Estaba un empate de Osorio Atención que se viene Moreira Está mal parado Quilmes Está mal parado Le faltó vocación de delantero a Ferrari Vamos a compartir esta jugada de contra de Central Perfectamente habilitado Ferrari Pero no tiene vocación de delantero el capitán Y le sirve la pelota al arquero de Quilmes Clara, nítida, notoria Esta contra de Central Pudo haberlo definido Entre capitanes Ganó el de Quilmes Ganó con Tiroli Señoras y señores Rosario con Golden Sin A la figura del partido Central Le acaba de ganar a Quilmes Por un a cero Buen arbitraje del señor Elizondo Yo me siento orgulloso Hoy fuimos superados En muchos pasajes por el fútbol Un gran equipo Eso también Pero lo sacamos con alma Pusimos todo en la cancha para sacarlo Para mí me da la sensación De que si Quilmes hubiese jugado todo el partido Como lo jugó en el segundo tiempo El resultado de hoy sería otro Entonces uno Se queda lamentando Por los errores ¿Qué estás? Mirá que ahí llueve ¿Qué? No, no, llueve Es calor llueve Una cosa de loco Tienes pinta de cantante melódico Te digo así como estás hoy Onda Cacho Castaña Bueno no, no lo agrandemos tanto tampoco Un nochero Un nochero ahí más tranqui ¿Por qué sos de sapos? No sos jetón Nada, nada Es un sobrenombre que me puso mi abuelo cuando era chico Así que no sé ¿Es cierto que si te ponen un rocho Y le cantás a dúo? ¿Cómo crees que la gente te va a recibir hoy? Bien, bien Espero que bien ¿No es cierto? Porque tengo una relación Que me une con la gente Desde hace mucho Vivimos cosas Buenas, malas Que en definitiva Son las que hacen este tipo de relaciones Y espero que la gente me reciba bien Por si tenía alguna duda El galáctico de Rosario La gente lo ovacionó Pero el partido empezó así Preste atención Agustín Alayes Pum, para arriba Decía aquel comentarista Bien lejos Lo más lejos posible Más o menos Ok, dice Alayes Ahora le va a tocar el turno a Arano Pum, para arriba Mucho más lejos que Alayes Hasta acá va ganando Pero sabe que lo dice Más lejos Más lejos todavía Entonces viene el gran campeón El que le pega es Nelson Vivas Y ahora sí Levanté la mano Porque el triunfo es para mí Esta va a ser la primera de central El que la para de pecho Es Vitti Con Villa Villa se la devuelve a Vitti Y este le entra de afuera del área El que contiene es Pontiroli Ahora va Quilmes De la mano de Diego Torres Amaga pero no tiene el centro Ahora tiene el centro ¿Dónde pegó la pelota? ¿Dónde pegó? Preste atención Sí En la mano de Ramiro Fazi Era penal Que Elizondo no sancionó El primer tiempo Como se estaba terminando Encina quiere tirar una pared La pelota le vuelve a él Le mete el puntazo El sapito Y ponía central Uno a cero En la segunda llegada Del equipo de Canalla La descarga De Cufaro Russo Y vemos que la devolución Encina Es del chino Benítez Cuando el primer tiempo Se acababa El sapo ponía central Uno Quilmes cero Para el segundo tiempo En central vino Bob Esponja parece En Quilmes El que va a entrar Es el negro Velázquez Esta la va a recibir en el área Va a girar Y le va a meter el derechazo Que se va por arriba Del travesaño El saque largo Es de Pontiroli A la cabeza de Velázquez Que la peina para Osorio El goleador de Quilmes Que entra y se la quiere tocar Ojeda por arriba Pero se va Lejos del arco de central Quilmes que apretaba Torres con la pelota Que le entra de derecha Revienta el palo de Ojeda Central que sufría Y Quilmes que iba A los ponchazos Pero iba Acabitamina que había entrado Habilita a Osorio Pero este con miedo Termina cabeceando afuera El partido se terminaba Central lo va a tener de contra El que llega es Ferrari Habilitado Y Pontiroli Que salva al equipo cervecero Los pibes de central Festejan Igual a mi Me quedo Una duda No director Esa no es la duda Es una nota de Omar Y bueno Tengo fe en el tener Un buen seguimiento ¿Listo? 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 Y obvio Te di el comienzo Bueno Partido difícil Pero el camino de la gente Es más fuerte ¿No? Sí Bueno Triste por el partido No es cierto Venimos con una idea Y realmente no No nos podemos ir Con lo que venimos a buscar Bueno En definitiva Por lo menos Me llevo lo bueno Del cariño de la gente ¿Se ganó un partido Como para decir Estamos en la pelea? No Vamos tres fechas Nomás Lo que pasa Es que son equipos muy duros Arsenal Quilmes Son equipos que te dan lucha Hasta el último momento Y bueno Importante ganamos María está en la punta ¿Todavía no? Hay que estar tranquilo Tranquilo ahí Paso a paso Sí Paso a paso Este es un encuentro Que vale Tres goleadores Villa En cine por ser No se da todo Siempre este encuentro Hay que aprovecharlo Que la gente vea Paso a paso Que Villa le explica A Encina Cómo hace Y yo veo Él me tiene que explicar A mí Cómo definió Él me tiene que explicar A mí No yo a él Yo digo El look de Encina Ya con ese look Me tapa la pelada Mirá cómo está en cine De cine Explicale cómo se hace los goles Impresionante recibimiento De los hinchas Que llegaron desde Rosario Para presenciar este partido Para presenciar A uno de los punteros Del campeonato En la República Argentina Una multitud Realmente Ahora sí señores Encabezado por Gallardo Se viene a la cancha El equipo de la dupla Está en el campo de juego Almagro Va a encarar a Erros Amaga el zapito Lo metió en cine Lo tiene Villa Dale Villa Villa Lo que se acaba de perder Central Lo que se acaba de perder Villa César González Llegaba a mirarla Que va a cobrar Manu 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 y Amarillo Sí para Miranda El primero del partido Pero no lo tomaba Faze a Miranda Aquí está Clarito el agarrón De Faze Contra Miranda Y después la mano Aquí le más atrás Pirulo Rivarola Jugaron con Papa Rivarola Ríbaro La engancha Pirulo La hizo bien Pasó Pirulo Villa Verna Que a Vitti Gol 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 De Central De Central A los 22 minutos Empujo Vitti Central 1 El Magro 0 Confusión Confusión Defensiva En el Magro Una duda Entre Duarte Y el arquero Aprovecha Vitti Capitaliza el error Y marca la diferencia Central saca La ventaja que había merecido En los primeros minutos Aunque ahora el partido Estaba en un trámite Muy parejo El Zapito Encina Arranca el Zapito No era que estaba cansado Se viene para el Manuel Villa La pelota La tiene Vitti Va llegando Andrés Díaz Llega también Papa Mira Vitti La metió para Encina Se viene el Zapito Engancha Encina Centro de Encina ¡Villa! Ahora sí Estupendo Vernacchia Evitando el segundo De Central El centro de Díaz Llegaba Vitti La tiene Vitti Borsani Saca la pelota Duarte No se fue el peligro Otra vez Borsani Aquí aparece Villa Lo tiene Villa 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 Mirando en la línea Vitti ¡Gol! 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 De Central A los 25 minutos Sí, otra vez Vitti Central 2 Almagro 0 Una inmensa situación de gol Que no terminaba nunca Nunca podían terminar De despejar los hombres De Almagro Los rebotes En posesión de Central Perfectamente habilitado Villa La salvada en la línea De Miranda Y después Vitti Casi sin quererlo Termina metiendo la pelota Dentro del arco de Bernacchia Que ya lo había abandonado Tratando de tapar El mano a mano Con Villa Villa Este es Esparapane Buen pase para Ríos Va llegando por adentro Miranda A ver Centro del Chino Río Llega Miranda A las manitos De Ojeda Al ataque va Ferrari Villa por adentro Se desprende la marca Para controlar la pelota Vitti Engancha Vitti otra vez La mete para Papa Pica Ferrari Lo tiene Ferrari Villa No se puede creer No entró esa pelota Si entró Si, si entró Entró Gol 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 De Central Parecía que no había entrado Pero la empujó Villa A los 37 minutos Señoras y señores Central le gana 3 a 0 El Magro Dominando Controlando el partido Sosteniendo con mucha claridad La posición de la pelota El pase para Ferrari El despeje a medias Ferrari tal vez Trata de patear al arco Si, entró 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 Ahí vemos claramente Que la pelota entró En su totalidad La zona ampliada Y la pelota Que en ningún momento Tapa la raya Pasó totalmente Díaz Rivarola Encina Díaz Villa Ay que láctima Le iba a cortar la roja Tarjeta roja Para César González Tremendo Donde lo golpea Díaz Perfecto el árbitro La quiere Ferrari Engancha Vitti Solito Papa Solito Papa La metieron para Papa Lo tiene el cuarto Lo tiene el cuarto Papa Solito Se lo comió Se lo comió Papa Lo mejor que le puede pasar En este momento Almagro Es que se termine ya El primer tiempo Andrés Díaz Ferrari Que se mete solito al área También está Villa También está Vitti A ver Centro para Villa Se la sacó Vitti Este es Papa Papa para Vitti Anímese que se viene el cuarto Vitti Bernacchia Sane jugando Almagro Ahora con Erros La va a meter Papa Borsani Que busca en el primero Se muestra fácil Va la pelota Para Raal La chilena de Vitti Tapa muy bien Bernacchia Alemano Papa para Alemano Se va solo 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 y está el cuarto Dale Definí pibe El cuarto El cuarto El cuarto Tapa Bernacchia Encina para Central Lo tiene Central Cuatro contra dos Encina Ferrari Lo que se comieron Muchachos Estaba el cuarto Tapa muy bien Bernacchia La jugaron para Vitti Vitti para Papa Por adentro Alemano Centro para Alemano Palo Se viene Herralde Bernacchia desde atrás La pelota es para Central Encina con la pelota Lo busca Papa Se queda ahora Monge Está Vitti habilitado Ahora sí El cuarto Vitti Gol Gol De Central Esta vez no perdona Vitti A los 13 minutos Segundo tiempo Otra vez Pablo Vitti Dice que Central Está 4 a 0 Arriba de Almagro Comienzan a irse Muchos hinchas de Almagro Miranda que la baja Viene Castano Quiere Figueroa Le pegó Gallardo Gol 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 Golazo a Almagro Arriba de Almagro El rebate de Gallardo El partido está central 4 Almagro 1 La jugada característica de Almagro En el saque lateral Miranda que vuelve a peinar Ha practicado lo que va del campeonato De esta acción Almagro Y después en la segunda acción Atento para tomar el rebote Gallardo Que le pega realmente muy bien Encina con el balón Juega para Ferrari Siempre solo Ferrari Aquí el alemano La metieron para alemano Se viene el puflo A ver Alemano Cerquita del palo derecho Se pierde el quinto central ¿Cómo anda el viejo? Muy tranquilo Comenta con el resto del banco Esta gran producción de su equipo Apura Rodas Otra vez Encina con la pelota Encina que se anima ahora Ferrari Alemano para Encina Merecía ser gol Pasini Moreira Cuatro hombres en el camino Qué bien que la hizo Moreira Alemano Definía ser quinto alemano Este Bernacchia Señora sí señores La recibía Fassi Cuando el señor Fassi De correcto arbitraje Indica la finalización del partido Central de visitante Le acaba de ganar a Almagro Por cuatro goles a uno Con tres goles de Vitti La figura del encuentro El equipo 90% hecho en casa Están en la punta del campeonato Y bueno Eso es para los que a veces Dicen que Que con lo de la Inferiore No No se puede jugar Bueno Nosotros lo estamos demostrando La obligación de Central Al margen de lo que haga Newble Siempre No se puede jugar ¡A tu pasión! ¡Estácele! ¡Aparece Rosario Central! ¡El canalla en la cancha! ¡Impresionante recibimiento para el puntero del campeonato! ¡Señoras y señores! ¡Aquí aparece el anus! ¡El granate, el equipo de Grosito en terreno de juego! ¡Ya está el anus en la cancha! Ahí se acerca Grosito a saludar a Dorángel Tulio Soft También Ariel Cufaro Russo Pero así se nos vendrá el comienzo del encuentro En la pareja Ferrari, corta la pide para el medio Le des más, se viene Ferrari, metiéndole de ganal Entrega para Encina, Encina De larga la marca de Velázquez, la mete Encina ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Rosario Central, minuto y medio Aparece Papa, se desvíe de camino en Romero Amienza ganando Central en Rosario El puntero del campeonato, Central 1 ¡Lanus 0! Recuperación de Ferrari que va al campo rival El desborde de Encina que levanta la cabeza Después de dejar en el camino a Velázquez Ya por el medio Papa se estaba cerrando Para terminar la acción como centro delantero La peina Vitti en el primer palo Y después Papa trata de buscar el palo izquierdo de Bocio El desbío en el camino en Romero y Central Que había arrancado jugando claramente en campo rival Consigue la ventaja El lateral va hacia arriba Arola La va entregando para Marco Rubén Entregando para Papa Empalando la pelota a Papa Camina sacando con pierna derecha hacia adelante Riboneto, aparece ahora Ledesma A pelear con Pelletieri Ya le quedó el zapito Encina Arribando la pelota hacia adelante para Marco Rubén Le queda el balón a Vitti Le puede pegar al arco Vitti Al arco Muy buen intento de Vitti Que llega tonificado después de marcar 3 goles frente al Magro Advierte que está abierto Lanús Después de ese rebote en la pelea Encina Y le queda a Vitti que saca un buen remate De media distancia Se fue cerca del ángulo izquierdo de Bocio Díaz, levanta la cabeza para el medio La pide Vitti Viene para Encina Pasando para el sector derecho Pablo Ferrari Va para Ferrari Viene a presionar Velázquez Va a levantar el centro Romete Ferrari Envío pasado Viene corriendo desesperadamente Y va a llegar a Andrés Díaz La plata no se va La tiene Andrés Díaz Dejando para Papa Puede ser el segundo de central Le queda a Rivarola Al arco Ahora salida desde el fondo Para Lanús Díaz que toma la pelota Atrás para Papa Atrás para Rivarola Y el remate de este Y la dejaba a Carboni para Velázquez Que asociar juego Con el número 15 Román Díaz Gira Román Que lleva la pelota Finalmente Román Está pegando el balón Casualmente En el desma Tira un caño De manera imprudente Y la termina regalando La pelota es de Lanús La tira Velázquez Quiere meter en el área Esperando Ovo lo espera Graz por atrás Ojeda la cachetea El córner Tiro de Gina Para el Granate La buena pegada De Maximiliano Velázquez Para terminar la jugada Y la respuesta Eficaz De Ojeda La le va a pegar Esa pelota Rodrigo Díaz Las parejitas en el área Espera Román Metido Riboneto Va pasado ¡Gol! ¡Tocos Gil está ¡Gol! 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 El Granate Que lo empata En 21 minutos Del primer tiempo Ahora Central 1 La luz 1 Lo hizo Graz Aprovecha la pelota Parada de Menús La buena ejecución De Díaz La tapada de Ojeda Que deja el rebote corto Y allí estaba muy atento Muy concentrado Para definir Perfectamente habilitado Graz Arriba un jugador De central en la línea A la izquierda de Ojeda El cabezazo de Riboneto Muy fuerte Como para retener Ojeda El rebote corto Y Graz Que define Aprovecha la luz La situación Que se le ha presentado Para empatar Le va a pegar Esa pelota a Papa Le da a Papa Va pasado ¡Oh! Bocio chiquito sacando Le queda encima al arco ¡Incina al arco! Otra vez Bocio Encontrando la pelota En el camino Se repone el arquero Tiro de esquina Para Central Otra buena ejecución De Papa Desde la izquierda Bocio Que después aprovecha Esa posición Porque se levanta rápidamente Y se queda adelante Para achicarle el remate El ángulo de remate A Encina Y lo consigue Román Digas A Román No pueden con Román En la meta Y con derecha Román Termina ganando Horraldes Le piga la pelota A la pelota A la central Le queda el segundo Remate al arco Impresionante Ojeda Notable la respuesta Del arquero de Central Una atajada Sensacional De Ojeda Venía metiendo En el camino Encina Encara Encina Encina La personal Que bien le hizo Zapito Se viene Hernán Encina Esperando por el medio Está Vitti Pasa por Vitti Espera abierto Sin marca Papa Espera también Andrés Díaz La pide Papa Mirá como la pide Papa Apunta Papa Al arco Papa Al arco Y se viene Para la derecha Marco Rubén Andrés Díaz Para atrás Papa también Andrés Díaz Y Papa Para atrás Los dos Encara En la personal Marco Rubén Levanta la cabeza Bocio No termina sacando Quemaba La pelota En el área La revienta Romero Para atrás Esta es la jugada Que hizo por la derecha Marco Rubén Tiró el centro Llegaba Díaz Contra tres grandotes Era muy complicado La tira Le desma Viene para Marco Rubén Que va a ganar Viene Marco Rubén Caía en el área Vería Riboneta Pariando con él Lo tocaba Marcos Rubén Bueno Primera polémica Del partido A ver que pasa Le gana la posición A Riboneta Y Riboneta Parece que lo golpea A Rubén Aquí lo vamos a ver Tal vez más claramente La pierna derecha De Riboneta Le golpea La pierna izquierda A Marco Rubén Que después No se deja caer Y la viene mostrando Vitti Dejando para Papas Tocando para Rivarola Por abajo Girando Marco Rubén En el área Otra vez para Rivarola Envío pasado No pone Finalmente Ferrari La viene buscando Romandía Se ha salvado Lanús El peligro que nos pasa La tira Encina 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 Lo quiere ganar En el último segundo De la primera parte central Pinta con Pace Seguir Seguir Final En Rosario Los primeros 45 minutos El partido está Uno a uno Largo pelotazo Aparece ganando de cabeza Riboneto La dejó para Carboni El Kelly Carboni Levantando la pelota Insistía Encina Ya le queda Peletiri Pelea Peletiri La tiene Romandía De memoria Tirando para Graff Está del tabla La tiene Graff La tiene Graff ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! Solo Lanús Aparece Graff Marca el segundo El ocho del segundo tiempo Ahora Lanús Está ganando Dos a uno Rosario Magnífica La definición de Graff La manera en que resuelve Una jugada que parecía complicada Por el pique El pelotazo de Romandías Está muy abierto Central Entre dos de los defensores Del equipo local Aparece Graff Y después del pique Advierte la salida Lejos Del arquero de Central Y la tira por arriba Con muchísima precisión Han sido Gravitantes en el juego Por la colaboración Y ahora por la definición Los delanteros De Lanús Estupenda resolución De Graff Ante la salida de Ojeda Para darle esta victoria Parcial Al equipo de Borosito Que había arrancado mejor En el segundo tiempo Aquí vemos en el Televil Que Graff Estaba en posición adelantada Le doy a Graff Le queda la planta Papa Que la deja bien Para Marco Rubén Y viene el valor Ahora para Andrés Díaz Andrés Díaz Papa Abría para arriba No la está esperando Viti La pide Andrés Díaz Para atrás Viene para Marco Rubén Lo pide a que está Gol 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 Desentrada Aparece Marco Rubén Y de vuelta Y a cobrar El partido El Rosario Está 2 a 2 Dos minutos le duró el festejo a Lanús de ese 2 a 1 parcial con mucho amor propio central, otra vez desde la conducción de Emiliano Papa el mejor jugador en el equipo de soft armó un ataque prolijo y lo terminó de la mejor manera Papa con esa apertura a la izquierda sutil para la llegada de Rivarola Rivarola que sabía que los caminos se cerraban si el juego era aéreo en la conclusión de la jugada lo busca por bajo a Marco Rubén que define muy bien, controla con eficacia y después cuando la mayoría debió suponer que iba a ir hacia adentro corre con la derecha para acomodarse de zurdo y sacar un remate inapelable para Bocio una muy buena definición del chico que reemplaza a Emanuel Villa para el embudo no, Abrila la pelota la tiene, Vitti la tira hacia adelante y gana de cabeza Carabón y ahora la contra para el Granate mirado por la derecha Rodrigo Díaz va para Rodrigo Díaz y Graf por atrás viene Rodrigo Díaz, la persona muy cerca del palo derecho claro que hay errores claro que hay desatenciones pero el partido es muy bueno el ritmo es vibrante contesta a Lanús con un ataque muy profundo central había alargado a los dos laterales al ataque no estaban ni Papa ni Rivarola en la izquierda tampoco estaba Ferrari no había sido relevado a la derecha quedaron dos defendiendo ese ataque de Lanús la va sacando Geda aparecía ganando de cabeza Gilda a la derecha viene para Graiev Graiev se vendrá la segunda variante la segunda modificación en el conjunto de Gorosito la pelota la tira Rivarola se viene Rivarola le muestra el camino a Papa y otra vez para Rivarola y viene para Vitti la va a taquear la deja para Rivarola ¡Penal! ¡Penal! para Rosario central la va a analizar Fernando Passini a ver acelera Rivarola va de cruce Gilda a ver si lo toca lo deja en el camino se tira Rivarola va Ferrari central por la punta del campeonato Ferrari el arco ¡Gol! ¡Gol! de Rosario central Ferrari de penal 21 minutos del segundo tiempo ahora central 3 la luz 2 central puntero del campeonato el remate de Ferrari a la derecha del arquero con la violencia necesaria como para que la reacción de Bocio se avana tiene preferencia por ese costado Ferrari ha sido muy eficaz cada vez que ha pateado a la derecha de los arqueros y queda comprobado le va a pegar a esa pelota contra el área Velázquez la mete Velázquez ¡Grav! lo perdieron en el área pedía penales pide penal Graff señoras y señores habrá salida para central no descansa Lanús va ahora a buscar el empate hace un ratito lo ganaba una buena jugada parece Graff muy solo ahora donde le pega Rivarola y si era penal si la pelota estaba dentro del campo todavía era penal bueno vamos a ver quienes invaden aquí cuando va a patear Ferrari dos de central y dos de Lanús debió ejecutarse de nuevo la domina Román Díaz a presionar la parecida de Dezma la tira Román Díaz quiere sacar el centro engancha, engancha, engancha y termina perdiendo la pelota la revienta afuera la Dezma lateral que corresponde al Granate Graciela Román Díaz dejando la pelota para Velázquez la mete pasada va Velázquez pasada ¡Ah! la pelota en el área ¡Está! ¡Gol! Otra vez Graff ¡Gol! De Lanús aparece otra vez Graff en 27 de un segundo tiempo el partido en Rosario está 3 a 3 ¡Eh! en un partidazo en Rosario vuelve a reaccionar Lanús parecía muy... se estaba jugando con dos pelotas el árbitro da continuidad al juego aparece Fabián y que obliga Ojeda a dejar el rebote allí cuando quiere reaccionar Graff que siempre está en el momento indicado en el lugar justo donde se puede convertir vuelve a notar segundo tanto que marca Graff de maneras similares tomando un rebote del arquero la jugada arrancó con dos pelotas en el campo de juego en un partido que ha tenido de todo pero que le ha sobrado ritmo que ha tenido mucho vértigo y muchas emociones 3 a 3 ahora el saque de manos de Velázquez y la viene buscando Óbolo termina sacando de cabeza a Raldes insiste Pelletini la corre Graff y la va a tener para la contracentral que la lleva por delante Andrés Villas termina ganando Graff le pega al arco ¡Otra vez Graff! una tarde casi perfecta la de Graff una tarde perfecta la de Graff ha marcado 3 goles ha jugado mucho en equipo ahora prueba sorprendentemente de media distancia si tenía un poquito mejor dirección iba a ser un problema serio para Ojeda bueno vamos a ver las posiciones de los hombres de la noche hasta aquí todo bien están todos habilitados y Fabiani aquí también está habilitado aparecía Carbone y ya le queda la pelota a Fabiani el auto pasa está habilitado no Fabiani está habilitado ¡oh! se salva central se salva central en tiempo descuento casi lo gana Fabiani la personal Encina la maneja Encina acelerando esperando Rivarola vamos para Rivarola ¡ah! tapaboso tapó el arquero le saca el gol de la victoria Rivarola lotería central hace un minuto lo tuvo mano a mano Fabiani ahora un pase sensacional de Encina para Rivarola que tapó muy bien Bocio se va a terminar en Rosario señores y señores el pitazo es Juan Pablo Pompey de flojo arbitraje la figura Graff han igualado en un partidazo en Rosario central el final 3 y el final del encuentro el final del encuentro 3 a 3 un partido que no todos lo hacen si no arriesgaba no puede ganar no sé qué preferido bueno bueno ante todo no es que era un partidazo fue este encuentro si un gran partido los dos equipos tuvieron grandes posibilidades como para ganarlo y bueno estamos conformes este un punto que este ayuda también en este momento no estar por lo menos en el pelotón de arriba tuvimos alguna más que desatención en movimientos del contrario que generaban espacio y debido a eso no hicieron los goles hicimos todo lo posible este casi lo perdemos sobre la hora y casi lo agotó todas las localidades para su gente que esperaba a Lanús muy ansioso con ganas de seguir estando en la punta como vemos todo completo y la gran ovación para don Ángel Tullo Sov por el equipo de chicos que está gestando Marcos Rubén uno de las inferiores en lugar de Tito Villa que no llegó lesionado del otro lado Gioda confeso hincha de central que tenía hinchada propia en la tribuna del Granate así se mostraba su camiseta número 20 al minuto de partido buena jugada de Ferrari del Zapo Encina palomita de Marcos Rubén palomita de Emiliano Papa pega en Romero uno a cero gana central al minuto nomás de juego así lo grita el arquerazo que tiene este equipo Juan Ojeda abrazo con Ramiro Fazi vamos a ver la repetición el centro de Encina una palomita otra más de esa manera es como más le gusta al equipo Canalla por supuesto recordando a Aldo Pedro Poi seguía atacando central Pablo Vitti de afuera muy cerquita estaba el conjunto de Don Ángel de marcar el segundo total dominio del equipo Rosarino en esos primeros 15 minutos chiquito Bocio ya era la figura de la cancha y Pipo Gorosito que alentaba a sus muchachos aplaudía porque Lanús de a poco iba saliendo iba ganando el medio campo y va a llegar este tiro de esquina Riboneto gana muy solo en el área Ojeda da rebote y es Claudio Graff el que aprovecha y pone el 1 a 1 estando donde tiene que están los goleadores Pipo acompaña la jugada termina festejando y 1 a 1 está el encuentro vamos a verlo nuevamente en la RP lo solo que gana Riboneto Graff está muy atento a la jugada y termina poniendo el 1 a 1 seguía presionando el grana decíamos que había ganado el medio campo y era mejor Román Díaz exige a Juan Ojeda y Pipo hace que cerquita que pasó estamos cerca Lanús avisaba porque jugaba mejor que central y Pipo aprovecha para hablar con su volante por izquierda que es Román Díaz le dice conectate con tu hermano se lo dice al Rengo y también se lo dice al Loco a Román el 15 lo mira al 10 el 10 lo mira al 15 son hermanos y se peleaban bastante dentro de la cancha Encina aprovechaba y metía este lujito y Ledesma va a meter el pelotazo a los 42 minutos en cara a Marcos Rubén y Riboneto que parece tocarlo en el área el delantero queda tendido Pompey dice que sigue a la jugada y vemos que era penal sobre el joven delantero de Rosario Central Cufaro Ruso se pone loco y le dice de todo al cuarto árbitro no puede ser que no lo vea va y vuelve va y vuelve le dice de todo manda una para Pompey que estaba en área y estaba recontra caliente lo termina mandando vaya a saber uno a dónde también está caliente el entretiempo así vemos la platea del equipo rosarino cuna de las mejores mujeres de la Argentina comienza el segundo tiempo a los 8 Claudio Graff por arriba del arquero central jugaba al ataque y Lanús que pone el 2 a 1 daba el batacazo el conjunto granate sobre el puntero y Claudio Graff marcaba su segundo gol en la tarde de Rosario 2 a 1 estaba Lanús y va a llegar la respuesta de central buena jugada por izquierda Papa Rivarola lo mejor del partido aparece Marcos Rubén Zurdazo Chiquito Bocio queda pagando y es el 2 a 2 emocionante encuentro muy buena la acción del delantero Chiquito Bocio se confió y el partido estaba 2 a 2 otro canito más del sapo encina esta vez la jugada no termina bien muy bueno lo del número 8 del otro lado contesta Rodrigo Díaz y la pelota se va afuera se daban con todo iban 20 minutos Papa y Rivarola Viti que la toca y es penal así se ve desde la platea Pompey lo marca claramente recordemos la jugada del primer tiempo donde no lo había cobrado en cambio en la rep vemos que Giuda no lo toca al defensor de central disparo desde los 12 pasos se hace cargo el capitán Paulo Ferrari y a escuchar a la gente de central que lo grita con el alma 3 a 2 estaba ganando el equipo en Arroyito seguía siendo el puntero del campeonato el centro de Velázquez recordemos que Fabiani ya estaba en la cancha y así cabecea el grandote el número 28 de nuevo aparece Claudio Graff el fantasma de Ojeda va a soñar con él seguramente hoy a la noche 3 a 3 estaba el juego un cabezazo de Graff otro cabezazo de Fabiani no puede hacer nada el arquero que no había salido y 3 a 3 estaba el encuentro se iban tanto al ataque que Carboni aparecía jugando como último hombre en el equipo de Pipo Gorosito así estaban dadas las acciones de un lado se lamentaba Kufaro Russo así no lo podía creer el ayudante técnico de central del otro lado el técnico de Lanús Pipo se agarraba a la cabellera y después aplaudía alentaba porque miren lo que pasaba en una de las últimas jugadas Fabiani tira el autopase le gana bien a Ronald Raldes la tira por arriba del arquero es gol es gol no se va afuera 3 a 3 estaba el juego y quedaba tiempo para una jugada más es de Pirulo Rivarola va al ataque termina sacando el chiquito ocio fue realmente un partidazo empataron 3 a 3 se fueron contentos los de Lanús y también se fue contenta la gente de central 10 puntos le ponemos al partido si un 3 a 3 y con muchas situaciones y a vos cuantos puntos te ponemos no eso hay gente que viene a ver los partidos y estará al tanto de lo que pasó te ponemos 10 ¿estás contento? no no los miro la verdad los puntajes no los miro bueno entonces si no los miro los puntajes por lo menos te damos la remera de paso a paso en vez de pedirte siempre te lo entregamos nosotros igual les he dado poco gracias ¿nos vas a dar algo ahora? no no tengo nada ahora ni un mate 10 puntos porque 6 goles y bueno uno iba ganando después pasó a ganar otro para el que ve un partido así no para el hincha sino para el que ve un partido así un partido 10 puntos un partidazo si, si creo que va a ser el mejor de la fecha quebran